La primera sesión de cuatro que vamos a realizar a lo largo de este mes, cuatro sesiones consecutivas. La primera es la de hoy, está relacionada con el Día de la Mujer, que fue ayer, 8 de marzo, y insisto, tenemos la presencia de la profesora Salas, de la que, como digo, va a hacer una reseña la doctora Meseguet. Muchas gracias, Joan, y muchísimas gracias, doctora Salas, por estar aquí hoy, con su apretada agenda, aquí está, para inaugurar esta sesión, lo cual es de agradecer, de verdad que sí. Os quisiera presentar a la doctora Salas, está aquí, pero científicamente quizás no todo el mundo la conoce. Bueno, pues empezar diciendo que la doctora Salas es la científica pionera de la biología molecular en España. Eso es la primera cosa que hay que decir. Se licenció en ciencias químicas por la Universidad Complutense de Madrid, se doctoró en ciencias y a continuación se trasladó a la Universidad de Nueva York para trabajar, nada más y nada menos, con uno de los dos premios nobelos de nuestro país, el doctor Severo Ochoa. O sea, ella es alumna directa y hizo la tesis doctoral con el doctor Severo Ochoa, con el premio Nobel. Evidentemente adquirió allí una sólida formación en biología molecular y después de tres años regresó a Madrid introduciendo, junto al lado de Viñuela, su marido, la biología molecular en España, como he dicho anteriormente. La doctora Salas es profesora ad honorem del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, centro del que ha sido directora durante mucho tiempo. También ha sido presidenta del Instituto de España en 1995-2003 y es miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales desde 1988. Miembro de la American Academy of Arts and Sciences desde 2005, de la Real Academia Española desde 2003 y de la US National Academy of Sciences, que es de un gran prestigio, los investigadores que son miembros de esta academia realmente son muy, bueno, los mejores, desde 2007, entre otras. Asimismo, es presidenta de la Fundación Severo Ochoa y presidenta del Real Patronato de la Biblioteca Nacional de España. Ha recibido numerosísimos premios y distinciones, entre los que destacan el Premio de Investigación Jaime I, el Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal, la Medalla de Oro a la Comunidad de Madrid, Premio a los Valores Humanos del Grupo Correo, la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio y la Medalla de Oro del Mérito al Trabajo. Recientemente, tan reciente como ayer, recibió también el premio por la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, por su trabajo y por sus investigaciones pioneras en biología molecular, pero también por su trabajo en el Fago Fi 29, que ha sido de una importancia tremenda para entender cómo funciona el DNA y además, sé porque tuve ocasión de oírlo en los premios Biogen, el número de patentes y las patentes que ha dado una investigación muy básica que ella ha hecho durante años con este Fago al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. O sea, ha sido realmente una aportación, por lo que ayer ella merecía un premio por la alcaldesa de Madrid, el día 8, el Día de la Mujer Trabajadora. Bien, su investigación ha dado lugar a más de 360 publicaciones en revistas internacionales del mayor prestigio. Ha dirigido 30 tesis doctorales y un centenar de científicos se han formado en su laboratorio en biología molecular. De manera que creo que tenemos una persona excepcional, pionera en el campo de la investigación en España y que, bueno, pues muchísimas gracias, porque además es una persona tremendamente sencilla. Gracias por todo, Margarita. Bueno, muchas gracias, Ana, por tu cariñosa presentación. Muchas gracias, Joan y Ana, por haberme invitado a participar en este ciclo de conferencias, que yo creo que está muy bien el que hayáis pensado en organizar esto, que todavía las mujeres necesitamos un poquito de ayuda. Yo creo que vamos a llegar, como diré en mi charla, pero estamos llegando, vamos. Pero hace falta también mentalizar un poco la sociedad de que estamos aquí, de que las mujeres estamos. Bien, en mi charla, aparte de hablar, en la segunda parte de mi propia experiencia, voy a hablar al principio de un poco, bueno, de la mujer en general, en ciencia. Bueno, pues realmente desde los comienzos de la civilización hubo mujeres en ciencia, aunque realmente sus, en fin, sus nombres han quedado, pues olvidados, no considerados, etcétera. De hecho, la referencia a mujeres que tomaron parte en el desarrollo de ciertas especialidades científicas o médicas, datan de hace unos 4.000 años. Citando a Margaret Allick, quien escribió Historia de las mujeres en la ciencia desde la antigüedad hasta finales del siglo XIX, y cito, nuestras primeras antepasadas aprendieron a preparar barro y hornear cerámica, y descubrieron la química de los esmaltes. Con el tiempo, los hornos de alfarería de las primeras ceramistas llegaron a convertirse en las forjas de la edad de hierro. Para la época de Cromañón, las mujeres ya fabricaban joyería y mezclaban cosméticos, origen de la ciencia química. Con el establecimiento de la civilización griega, la mujer se hizo presente en la Escuela Matemática de Pitágoras, aun cuando en la Grecia Antigua las mujeres vivían en un estado de segregación legitimada además por la opinión de voces autorizadas como la de Aristóteles, de la inferioridad básica del sexo femenino. A pesar de ello, algunos nombres han llegado hasta nosotros, como los de Agnodice, famosa en el campo de la medicina y obstetricia, pero también por haber sido protagonista de una de las primeras rebeliones femeninas. Con la llegada al Imperio Romano, Grecia dejó de ser el centro de la cultura de la Edad Antigua para pasar a Egipto, en Alejandría, donde aparecen dos mujeres científicas importantes. Una de ellas fue la alquimista María, María la Hebrea, que vivió en el siglo I a.C. Fue famosa por su habilidad para diseñar aparatos químicos, como por ejemplo el baño María, que debe a ella su nombre. Como química se distinguió en el campo de los pigmentos, siendo su contribución más importante la del Meris Black, una preparación de sulfuro de cobre y plomo que se usa en pintura. Pero la más conocida de las mujeres científicas de la antigüedad es Hipatia de Alejandría, conocida por todos, sobre todo por la película, ¿no? Primera mujer científica cuya obra se conoce con detalle. Su formación inicial la recibió de su padre, un conocido astrónomo y matemático. Después de estudiar en Atenas y en Italia, Hipatia volvió a Alejandría, donde ocupó un puesto en la Academia Neoplatónica. Bueno, tengo que... No sé cómo pasa esto, lo paso. Ah, sí, aquí está Hipatia de Alejandría. Hipatia fue una científica polifacética, cultivando la física, química, mecánica y medicina, aunque destacó fundamentalmente en matemáticas y astronomía. Contrariamente a lo que pueda pensarse, en la segunda mitad del primer milenio y en los primeros siglos del segundo, las mujeres fueron libres para dedicarse a sus intereses científicos. Por otra parte, a través de la difusión del estilo de la vida monástica, la Edad Media hizo posible que las mujeres estudiaran y gozaran de libertad intelectual. En esta época destaca Hildegard de Wingen, abadesa de un convento benedictino cuyas obras influyen sobre el pensamiento científico hasta el Renacimiento. Con el establecimiento de las universidades en los siglos XII al XV, disminuyeron las oportunidades de formación de las mujeres que habían, como he dicho, estado centradas en los conventos. Sin embargo, es durante la revolución científica del siglo XVII cuando se sientan las bases para el ingreso de las mujeres en el mundo científico. Es de destacar que en esta época las mujeres están presentes en todos los campos científicos, química, botánica, biología, geología, astronomía, matemáticas, además de medicina, que es donde más habían destacado en el pasado. El establecimiento de las academias, según los historiadores, constituye el origen de la ciencia moderna. Las principales academias europeas se fundan en el siglo XVII. En 1662, la Royal Society de Londres. En 1666, la Académie Royal de Sciences de París. En 1700, las Societas Regia Centaurum de Berlín. A finales del siglo XVIII, existía en Europa un número considerado de academias que eran instituciones vinculadas a las universidades. Pero a medida que el prestigio de las academias aumentaba, las mujeres eran excluidas de ellas. Así, la Académie Royal de Sciences de París impidió que las mujeres entrasen como miembros de número. Y aunque la Royal Society de Londres tenía unos estatutos más abiertos, no admitió a ninguna mujer hasta 1945, habiéndose fundado en 1662. En España se creó la Academia de Matemáticas de Madrid en 1582, durante el reinado de Felipe II. En 1713, se fundó la Real Academia Española, que en los planes de su promotor, el Marqués de Villena, debería abarcar todas las ciencias, aunque este propósito no se realizó. Se fundó, en cambio, en 1734, la Real Academia de Medicina y Ciencias Naturales. En 1847, se creó la actual Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Y en 1861, la Real Academia Nacional de Medicina. Si la primera mujer científica entró en la Royal Society en 1945, la primera que entró en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, no lo fue hasta 1988. Hace dos o tres años tomó posesión la segunda mujer en esta Real Academia. Es decir, desde 1888 hasta 2010, por ahí, no hubo más que una sola mujer en la Real Academia de Ciencias, que tiene un total de 52 académicos. Ahora ya hay otra académica electa que tomará posesión, creo que en mayo. O sea que vamos a ser tres. Otras academias, como la de Medicina, tiene tan solo una académica numeraria de un total de 50 académicos. La Academia de Ingeniería tiene tres académicas numerarias y la de Farmacia es la que más académicas tiene, cinco, de un total de 44 académicos y una electa. Es decir, si sumamos el número de académicas de las distintas academias relacionadas con las ciencias, hay tan solo diez académicas numerarias, dos electas, de un total de cerca de 200 académicos. Se conocen algunos casos de mujeres que pudieron publicar sus trabajos en algunas academias o que fueron reconocidas de algún modo por ellas. Así, por ejemplo, Gabriel Émilie de Châtelet, una de las primeras personas que popularizó la física de Newton, pudo publicar en 1738 su trabajo sobre la propagación del fuego en las actas de la Real Academia de Ciencias de París. En un escrito que dirigió a Federico de Prusia, le decía, cito, juzgadme por mis propios méritos o por la falta de ellos, pero no me consideréis como un mero apéndice de este gran general o de aquel renombrado estudioso, de tal estrella que relumbra en la corte de Francia o de tal autor famoso. Soy yo misma una persona completa, responsable solo ante mí por todo cuanto soy, todo cuanto digo, todo cuanto hago. Y termina. Así que cuando sumo el total de mis gracias, confieso que no soy inferior a nadie. Por otra parte, la Royal Society de Londres publicó a partir de 1787 los seis trabajos de Caroline Herschel sobre el descubrimiento de cometas. En 1828, a los 75 años, ella completó su gran obra sobre la posición de casi 2.500 nebulosas, trabajo que le hizo ganar la medalla de oro de la Royal Astronomy Society. Pasando ya al siglo XX, este fue el siglo en el que las mujeres confirmaron su papel en el mundo de la investigación. Y la primera de estas mujeres notables es María Sklodowska, conocida universalmente como Marie Curie. Nacida en Polonia en 1867, se marchó a París en 1891, donde se licenció en ciencias físicas y en matemáticas, casándose con el físico Pierre Curie. Después de tener a su primera hija Irene, Marie decidió realizar su tesis doctoral, algo insólito para una mujer en aquella época, estudiando las radiaciones que desprendían las sales de uranio. Posteriormente, en colaboración con su marido, descubrió un nuevo elemento mucho más activo que el uranio, al que los Curie denominaron polonio. Este descubrimiento lo comunicaron a la Academia de Ciencias de Francia, utilizando por primera vez la palabra radioactivo para describir el comportamiento de estas sustancias. Poco después, descubrieron un nuevo elemento al que llamaron radio. En 1890, Pierre fue nombrado Catedrático de Física de la Sorbona, mientras que Marie ocupó una plaza de profesora de física en la Escuela Normal de Seigles. En 1903, les llegó el reconocimiento científico cuando les fue concedido el premio Nobel por su descubrimiento del polonio y del radio. El Nobel le valió a Pierre la creación en 1904 de una cátedra con un laboratorio que llevaba a Marie. En 1905, Pierre ingresó en la Academia de Ciencias de Francia, falleciendo un año después de un trágico accidente. Marie sucedió a su marido en la cátedra, convirtiéndose así en la primera mujer en Francia que accedía a la enseñanza superior. Un año más tarde, en 1911, recibía el premio Nobel de Química, siendo la primera vez que una persona recibía el premio Nobel dos veces. En 1931, le fue concedida a la medalla de oro de Francia. En 1934, Marie moría de leucemia a los 67 años. Un año después, su hija Irene, casada con el también físico Frédéric Joliot, obtendría, junto con su marido, el premio Nobel de Física por sus investigaciones sobre la producción artificial de elementos radiactivos. Otro caso de científica ejemplar es el de Barbara McClintock, quien inició sus estudios en la Universidad de Cornell en 1919, doctorándose en 1927 en el Departamento de Genética, donde no fue admitida de un modo oficial, ya que no estaba prevista la admisión de mujeres. En aquellos tiempos, la genética era una ciencia hecha por los hombres. De hecho, en la Universidad de Cornell no se nombró profesor a una mujer hasta 1947, excepto en el Departamento de Economía Doméstica. Son los momentos iniciales de los estudios genéticos del maíz y Barbara McClintock encuentra un puesto de trabajo como ayudante de laboratorio de un profesor que llevaba dos años intentando teñir los cromosomas de esta planta. Barbara McClintock resuelve el problema en tres días, atrevimiento que motivó que fuera despedida del empleo. Finalmente, consigue un lugar de trabajo en los laboratorios Colespring Harbor de Nueva York. Es elegida en 1944 miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. En 1945, ocupa el puesto de presidenta de la Genetic Society of America y en 1983 por el descubrimiento de la transposición genética los popularmente conocidos genes saltarines consigue a sus 81 años un tardío pero merecido premio Nobel de Medicina. Otras 12 científicas consiguen el premio Nobel de Física, de Química o de Medicina. Se trata de Gerti Corrie quien obtuvo en 1947 junto a su marido Carl Corrie el premio Nobel de Medicina por sus investigaciones sobre la síntesis biológica del glucógeno y el mecanismo de acción de la insulina. Sin embargo, como en el caso de Pierre y Marie Curie fue Carl el que obtuvo la cátedra y no Gerti quien obtuvo solo un puesto de asociada con un sueldo que era el 10% del de su marido. Otra científica que tuvo el premio Nobel fue María Gopter Mayer en 1963 el premio Nobel de Física por sus estudios sobre las propiedades de los núcleos atómicos. Dorothy Crawford Hodkin recibió el premio Nobel de Química en 1964 por su determinación de estructuras de gran trascendencia biológica como la insulina, el colesterol la penicilina y la vitamina B12 después de haber sido nombrada miembro de la Royal Society de la Real Academia Holandesa de las Ciencias y de la Academia Americana de Artes y Ciencias. Rosalind Sussman Jalow obtuvo el premio Nobel de Medicina en 1977 por sus investigaciones que llevaron al perfeccionamiento de la determinación radioinmunológica de alta intensidad. Una científica a la que tengo una gran admiración es Rita Levi Montalcini quien descubrió el factor de crecimiento neurológico lo que le valió el premio Nobel de Medicina en 1986 a los 77 años. Hace un par de años Rita Levi Montalcini estuvo en Madrid recibiendo el doctorado Noris Causa por la Universidad Complutense y en una entrevista que le hicieron pues ella decía que iba todos los días al laboratorio y que aunque tenía arrugas en la cara que es verdad que tenía muchas arrugas en la cara pero que lo importante era no tener arrugas en el cerebro. Otra científica que tuvo premio Nobel fue Gertrude Bellelion el Nobel de Medicina en 1988 por sus estudios sobre fármacos contra diversas enfermedades como la leucemia. Ya nos vamos acercando a la época más reciente Christian Nusslein Folhart lo obtuvo en 1995 el de Medicina por sus estudios sobre genética del desarrollo utilizando como sistema la mosca del vinagre drosófila melanogaster. Más recientemente Linda Bach en 2004 por sus estudios sobre las proteínas implicadas en el sistema del olfato. En 2008 François Barrette Sinoussi por su descubrimiento del virus del Sida y ya finalmente en 2009 tres científicas obtuvieron el premio Nobel ese año. Elizabeth Blackburn está ahí en la foto y Carol Greider el de Medicina por su descubrimiento de los telómeros y la telomerasa y Ada Jonas el de Química por la determinación de la estructura tridimensional de los ribosomas. Así pues estas 15 mujeres son las únicas que han llegado por decirlo así a la cúspide en área de las ciencias considerando la cúspide la obtención del premio Nobel. Frente a estas 15 mujeres más de 300 hombres consiguieron el premio Nobel en dicha área. Otras científicas muy valiosas tuvieron menos suerte que las anteriores y no consiguieron un merecido premio Nobel y entre ellas destaca Rosalind Franklin cuyo trabajo fue básico en el descubrimiento de la estructura de doble hélice del DNA por Watson y Crick. Sin embargo en parte debido a su muerte prematura murió de cáncer a los 37 años y en parte debido a su condición de mujer lo cierto es que la historia no le ha hecho justicia. Otra científica que también destaca por sus importantes contribuciones en el campo de la física es Liz Mayner. Llamada por Einstein la Marie Curie alemana su nombre ha quedado vinculado al de la física nuclear. Según cometa Otto Hahn cito el comienzo fue difícil para ella. Emil Fischer el director del Instituto de Química en Berlín no aceptaba a las mujeres pero hizo una excepción en favor suyo con la condición de que no entrara en laboratorios donde trabajaban estudiantes varones. Fue la segunda mujer que en Viena alcanzó el título de doctor en física en 1906 y también la segunda que obtuvo la Benia Legendi en física por una universidad alemana. Como anécdota la conferencia pronunciada por Liz Mayner en 1922 al obtener la Benia Legendi por la Universidad de Berlín titulada Problemas de Física Cósmica apareció en la prensa con el título Problemas de Cosmética Física. Aunque Liz Mayner fue clave en el descubrimiento de la fisión nuclear el premio Nobel de Química fue obtenido en 1944 por su compañero de trabajo Otto Hahn quien reiteradamente ocultó la contribución de Liz Mayner quedando esta en el olvido. Otras dos científicas del siglo pasado a las que quiero mencionar son Kathleen Lonsley quien desarrolló la mayor parte de su actividad científica en el University College de Londres donde fue la primera mujer profesora siendo a la vez la primera mujer elegida miembro de la Royal Society en 1945 y la primera mujer presidenta de la Asociación Británica para el Avance de las Ciencias Marguerite Perry perteneció a la escuela francesa de radioquímica iniciada por Marie Curie en 1939 descubrió el Francio denominado honor a su país de origen en 1949 fue nombrada titular de química nuclear en la Universidad de Estrasburgo fue la primera mujer miembro correspondiente de la Academia de Ciencias de Francia en 1962 desde su fundación por Luis XV en 1666 es decir tuvieron que pasar casi 300 años para que una mujer fuese nombrada miembro correspondiente no numeraria de la Academia de Ciencias francesa aunque ya estamos en el año 2012 son todavía pocas las mujeres que forman parte de Academias de Ciencias en el ámbito europeo con una media del 4% y en España más o menos como hemos visto antes la proporción es similar es obvio que hemos recorrido un camino importante en el que la mujer científica ya empieza a ser visible y también ha cambiado su mentalidad pero también es cierto que el número de mujeres que en la actualidad alcanzan una posición directiva es todavía bajo ¿cómo veo a la mujer científica en el mundo actual? tengo que decir y esto se ha visto en los datos que ha dado Joan Comella que en la actualidad el número de mujeres que realizan la tesis doctoral en nuestros laboratorios iguala y normalmente supera al número de hombres la mayoría de estas mujeres se plantea en la actualidad una carrera científica tan seria como la de los hombres yo no veo en este momento discriminación frente a las mujeres a la hora de conseguir por ejemplo una beca para hacer la tesis doctoral o para obtener un puesto de trabajo en nuestros centros públicos de investigación sin embargo todavía existen desviaciones en particular en los puestos más altos en un artículo reciente se comentaba que la mujer forma esto ya bueno es de hace un par de años o así o sea que ya han cambiado los datos pero voy a referirme a los datos que tengo la mujer forma el 53% de la universidad que yo creo que ahora ya es más solo ocupa el 34% de las plazas de profesor titular que quizá haya aumentado también un poco y el 14% de las cátedras que también creo que va en aumento por otra parte solo 10 de los 73 rectores actuales son mujeres y ningún presidente del consejo superior de investigaciones científicas ha sido mujer de cualquier forma es evidente que el número de mujeres científicas ha aumentado de una manera espectacular y contrasta como he dicho con el porcentaje de mujeres científicas en puestos directivos en la actualidad pero también hay que tener en cuenta que hace digamos 40 años la presencia de las mujeres en ciencia era muy reducida y el acceso a los puestos altos lleva tiempo yo soy optimista y debido al aumento del número de mujeres en los laboratorios de investigación pienso que si las mujeres seguimos luchando incorporándonos al mundo profesional en un futuro no muy lejano la mujer investigadora ocupará en la comunidad científica el puesto que le corresponde de acuerdo con su capacidad y su trabajo sin embargo yo creo que todavía hay que poner una nota de cautela ya que pienso que todavía tenemos que luchar contra la discriminación negativa en la segunda parte de mi conferencia voy a resumir un poquito mi historia personal quizás como ejemplo del pasado y presente de la mujer en la ciencia yo nací en Asturias en un pequeño pueblo llamado Canero cerca de Luarca que fue a su vez la cuna de Severochoa cuando tenía un año mi familia se trasladó a Gijón que fue donde me crié junto a mi hermano y mi hermana mi hermana y yo tuvimos la suerte de que nuestros padres nunca nos discriminaron respecto a nuestro hermano desde el punto de vista de nuestra formación mis padres tenían muy claro que nuestro futuro dependería de nuestro trabajo cuando en el curso preuniversitario tuve que elegir entre ciencias y letras me decidí por las ciencias sin embargo tanto en las tanto en las ciencias me atraían tanto las ciencias químicas como la medicina finalmente me decidí a proseguir la carrera de químicas y creo que fue una buena elección pues rápidamente me entusiasmó en particular las largas horas que pasábamos en el laboratorio cuando terminé el tercer curso de licenciatura pensaba que mi futuro podría ser la investigación en química orgánica porque habíamos tenido muchas prácticas de laboratorio y me gustaba mucho pero aquel verano tuve la ocasión de conocer a Severo Ochoa quien influyó decisivamente sobre mi futuro una conferencia que dio sobre su trabajo y la conversación que mantuve con él me fascinaron esto unido a que poco después me envió desde Nueva York un libro de bioquímica disciplina que se impartía en el cuarto curso hicieron que mi interés se decantase por la investigación bioquímica lo que es obvio de mi propia experiencia es que en la mayoría de los casos la vocación no nace se hace yo no nací con la vocación de ser investigadora mi vocación hacia la investigación bioquímica surgió debido a que en el momento oportuno conocía Severo Ochoa él me recomendó que una vez acabada la carrera hiciese una tesis doctoral en Madrid bajo la dirección de un excelente bioquímico Alberto Solz para después marcharme a Nueva York con él al departamento de bioquímica de la escuela de medicina de la universidad de Nueva York para conseguir que Alberto Solz me admitiese en su grupo de trabajo para realizar una tesis doctoral Ochoa me dio una carta de recomendación por supuesto Solz no se pudo negar a algo que le pedía el ya premio Nobel Severo Ochoa bastantes años después con ocasión de recibir yo el premio Severo Ochoa de investigación de la fundación Ferrer Solz contaba la siguiente anécdota cuando Margarita fue a mi laboratorio para pedir sitio para realizar una tesis doctoral pensé va una chica le daré un tema de trabajo sin demasiado interés pues si no lo saca adelante no importa esta anécdota refleja la mentalidad que existía en 1961 que fue cuando yo empecé la tesis doctoral a lo que se podría esperar del trabajo científico de una mujer se pensaba que las mujeres no valíamos para investigar es evidente que el propio Solz al contar esta anécdota había ya cambiado su modo de pensar al menos respecto a mí y probablemente respecto a las mujeres científicas en general como podéis imaginar el hecho de ser mujer marcó de un modo importante una parte de mi vida científica por lo que no puedo desligar las experiencias de mi vida dedicada a la investigación con mi condición de mujer lo que también quiero resaltar es que mis vivencias científicas de 40 años van unidas a las de Ladio Viñuela con quien compartí este periodo importante de nuestras vidas en el año 1964 una vez finalizada la tesis doctoral ambos con Alberto Solz nos casamos y nos fuimos al departamento de Severo Ochoa en Nueva York tengo que agradecerle a Ochoa que desde el principio nos puso en grupo de trabajos distintos citando textualmente sus palabras dijo así por lo menos aprenderéis inglés esta separación creo que más bien reflejaba su interés en que cada uno desarrollásemos nuestra personalidad científica yo en Nueva York me sentí persona respecto a mi trabajo si yo obtenía resultados interesantes era yo la que los conseguía y a mí se me reconocía realmente durante los tres años que estuvimos en Nueva York no noté la menor discriminación por el hecho de ser mujer bueno voy a poner aquí unas fotos bueno estos son los datos que vea aquí tenemos a Severo Ochoa aquí Alberto Solz y aquí Eladio Viñuela en 1967 después de tres años en Nueva York Eladio y yo tomamos la decisión de volver a España a intentar hacer trabajo de investigación y a desarrollar la biología molecular en nuestro país éramos conscientes de que podríamos encontrarnos con un desierto científico y podría ser difícil o imposible hacer investigación en España por ello nos planteamos una vuelta condicional si las circunstancias no eran favorables para investigar en España nos volveríamos a Estados Unidos la primera cuestión que nos planteamos fue el tema de trabajo descartamos seguir trabajando en nuestros temas de trabajo respectivos muy competitivos en aquella época y no podíamos venir a España a competir con el laboratorio de Severo Ochoa obviamente y decidimos volver a trabajar en un proyecto único pues éramos conscientes de las dificultades que tendríamos al volver a España y siempre sería más fácil salir adelante si uníamos y complementábamos nuestros esfuerzos habíamos seguido un curso sobre virus bacterianos en Estados Unidos precisamente el estudio de los virus bacterianos había dado lugar a las primeras aportaciones a la genética molecular en la década de los 50 elegimos como tema de trabajo el estudio de un virus bacteriano relativamente pequeño pero morfológicamente complejo este pequeñito es el virus que elegimos que es el virus FI-29 y como veis es bueno pues pequeño pero relativamente complejo y esto nos daría la posibilidad de profundizar en su estudio a nivel molecular y de desentrañar los mecanismos utilizados por el virus para su morfogénesis es decir para formar las partículas del virus a partir de sus componentes proteínas y DNA apoyados por Severo Ochoa con cuya ayuda conseguimos financiación americana pues tengo que decir que en el año 67 cuando nosotros volvimos a España no había en España financiación para hacer investigación es decir que había que traerse el dinero porque si no no podíamos trabajar afortunadamente conseguimos una ayuda americana y pudimos iniciar en España nuestra aventura partimos de un laboratorio que tuvimos que equipar y de entrada estábamos eladio y yo solos afortunadamente pocos meses después de nuestra vuelta se convocaron las primeras becas del plan de formación de personal investigador con lo que pudimos seleccionar a nuestro primer estudiante de doctorado Enrique Méndez después de él llegaron Jesús Ávila Antonio Talavera Juan Ortín José Miguel Hermoso y Víctor Rubio como veis todos los nombres son de hombres no porque los hubiésemos buscado expresamente sino porque ninguna mujer vino a pedir trabajo al laboratorio para hacer una tesis doctoral , eso sí en el centro nos dieron dos chicas como técnicas de laboratorio de nuestros seis primeros estudiantes de doctorado tres de ellos eran dirigidos más directamente por el lado y otros tres por mí y aunque internamente no teníamos ningún problema yo tengo que decir que en ningún momento sentí discriminación hacia mí por mis doctorandos hombres de cara al exterior yo era la mujer de Eladio Viñuela de nuevo como en la época de mi tesis doctoral yo me sentía discriminada Eladio que era una persona muy generosa y que siempre ha hecho todo lo posible para que mi trabajo personal fuese reconocido estaba tan insatisfecho como yo de esta situación y decidió iniciar un nuevo tema de trabajo relacionado con un problema de mucha importancia en sus tierras extremeñas el virus de la peste porcina africana dejando el trabajo con el virus bacteriano Fi-29 que quedó exclusivamente bajo mi dirección de esa forma yo podría demostrar a mis colegas científicos si yo era capaz de sacar adelante por mí misma un tema de trabajo tuve suerte trabajé mucho tuve muy buenos colaboradores Eladio me ayudó y apoyó en todo momento el caso es que salí adelante y me convertí en una científica cuyo nombre ya no era el de la mujer sino el de Margarita Salas Durante bastante tiempo me resistí a ocupar puestos científicos administrativos yo era feliz teniendo mi grupo de trabajo dirigiendo la investigación y no quería perder el tiempo en otras actividades sin embargo llegó la hora en la que tuve que ceder mi resistencia la primera sesión fue cuando me propusieron en la presidencia de la Sociedad Española de Bioquímica en 1988 que duraba cuatro años y me dijeron que no me iba a llevar tiempo casi al mismo tiempo fui convencida para que aceptase la dirección del Instituto de Biología Molecular del Consejo en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa también por cuatro años después en 1992 ya tuve que aceptar la dirección del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa posteriormente pasé a formar parte de la Junta de Gobierno del CSIC y posteriormente del Consejo Rector del mismo a partir de un cierto momento todo lo que había sido negativo para mí por el hecho de ser mujer en cierto modo se convirtió en positivo así pues si me daban un premio este tenía más relevancia mediática porque se lo habían dado por primera vez a una mujer y aunque mis méritos científicos fueran similares o incluso menores que los de muchos de mis colegas masculinos lloran noticia y ellos no sin embargo tengo que decir que creo que en ningún momento que en ningún momento me han dado un premio por ser mujer y os voy a contar una anécdota hace unos pocos años me llama el ministro el ministro de trabajo Caldera Jesús Caldera y me dice que se aceptaría la medalla del trabajo y digo yo pues sí encantada claro dice ah pues me viene muy bien porque eres mujer digo yo ah pues si me lo das por ser mujer no lo quiero dice no 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 te lo doy por ser mujer pero en fin que me viene muy bien o sea que espero que no me hayan dado nunca nada por el hecho de ser mujer yo creo que en mi actual situación profesional han contribuido dos factores por una parte la ayuda y el apoyo constantes del adio él era una persona muy inteligente y brillante y para mí ha sido un estímulo continuo que ha hecho superarme para tratar de estar a su altura por otra parte el hecho de que yo es una persona luchadora y trabajadora que siempre he creído que tenía que ganarme mi puesto en la sociedad a base de mi esfuerzo y mi trabajo yo creo que a la mujer nadie la va a ayudar nadie la va a regalar nada tiene que luchar con mucha más fuerza y tesón que el hombre para ocupar la posición que se merezca en cada caso hemos necesitado tener una determinación muy clara de que queríamos ser profesionales serias pues si no la corriente nos habría llevado a resignarnos con nuestra suerte de ser esposas y madres de familia yo creo que ambas facetas no deben estar reñidas y se debe poder ser una buena profesional y a la vez tener una familia pero también es cierto que se nos tiene que ayudar con facilidades para el cuidado de los niños con guarderías que no haya discriminación hacia la mujer embarazada a la hora de obtener un puesto de trabajo o de mantenerse en el mismo sin embargo yo no quiero cuotas quiero que las mujeres luchemos para que se nos considere por lo que valemos esta es la clase de feminismo por el que yo siempre he luchado volviendo a mi vida científica como la vida de otros muchos investigadores la mía ha tenido también muchas satisfacciones pero también se sufren muchas frustraciones ya que los resultados que se obtienen frecuentemente no son los que uno desearía hace falta mucha paciencia y tesón pero sobre todo mucho entusiasmo ya que con él se pueden sobrellevar las frustraciones que conlleva una vida dedicada a la investigación cuando se obtienen resultados interesantes o inéditos se suplen con creces los momentos de desánimo que se puedan tener pero aparte de esta alegría por descubrir lo que Severo Ochoa llamaba la emoción de descubrir la investigación al menos en mi caso me ha dado otras dos grandes satisfacciones por una parte una aplicación práctica en biotecnología que ya comentaba Ana que ha surgido como resultado de nuestra investigación básica la DNA polimerasa que es la proteína encargada de la replicación del DNA viral producida por FI29 tiene propiedades que la hacen única para la amplificación del DNA esta polimerasa se ha comercializado como buenos resultados es ciertamente una satisfacción el que de una investigación básica se obtenga un resultado práctico de una gran repercusión económica como la ha tenido y esto es también una buena prueba de algo que decía Severo Ochoa él decía hay que hacer investigación básica de calidad y hay que dejar al investigador libertad para que realice su investigación de esta investigación básica surgirán resultados prácticos que no son previsibles a priori y que redundan en beneficio de la sociedad aplicaciones prácticas que ha dado la biología han surgido como resultado de proyectos de investigación básica nosotros siempre decíamos que del Fago FI29 nadie daría un duro por algo para obtener algo práctico sin embargo ha sido la patente de la DNA polimerasa FI29 ha sido la patente que más regalías ha dado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas como es también bien sabido de todos y como también decía Severo Ochoa un país sin investigación es un país sin desarrollo es necesario que potenciemos nuestra investigación básica de calidad pues ella será la base para el desarrollo de nuestro país otra gran satisfacción que me ha dado la investigación es la enseñanza tanto a nivel de licenciatura como a nivel de doctorado y postdoctorado en relación con la primera yo impartí durante 23 años la asignatura de genética molecular en la Facultad de Químicas de la Universidad Complutense de Madrid esto me dio muchas satisfacciones y me permitió seleccionar excelentes estudiantes de doctorado durante 40 este año cumplimos 45 años de mi vida científica de vuelta a España se han realizado en el laboratorio un total de 51 tesis doctorales es una enorme satisfacción formar futuros científicos dirigirlos y alentarlos a lo largo de la tesis doctoral pero sobre todo ser testigo de sus éxitos muchos de ellos como jefes de grupo con su investigación propia obteniendo importantes resultados científicos quiero resaltar que los 51 doctorandos que se han formado en mi laboratorio otros muchos doctores que han obtenido una formación postdoctoral y los técnicos formamos una gran familia formada por hijos nietos y hasta bisnietos científicos cuando nos reunimos con ocasión de algún acontecimiento científico o personal siento una gran alegría y una enorme satisfacción y el orgullo de ver que los discípulos me han superado no quisiera terminar sin expresar mi agradecimiento a mis dos maestros de las fases predoctoral y postdoctoral Alberto Sols y Severo Ochoa respectivamente quienes me enseñaron no solo la bioquímica y la biología molecular sino también su rigor experimental su dedicación y su entusiasmo por la investigación también quiero agradecer a todos los colaboradores que he tenido a lo largo de estos 44 45 años de trabajo con el virus FI-29 ya que de ellos es el mérito de los logros obtenidos y aquí están los colaboradores en el grupo de FI-29 en el periodo 2009 2010 es la última foto que tengo del grupo quisiera aquí agradecer especialmente a mis colaboradores y doctorandos varones pues nunca me sentí discriminada por ellos por el hecho de ser mujer y a mi maestro y amigo Severo Ochoa ya que cuando estuve en su laboratorio me trató como persona independientemente de mi condición de mujer a mis padres por haberme dado la oportunidad de tener una formación que me ha permitido realizar el trabajo que me gustaba a mis hermanos y amigos por su ayuda y amistad a nuestra hija Lucía pues siempre me ha ayudado y me ha apoyado en mi dedicación a la investigación en mis largas horas de trabajo finalmente y muy en especial quiero que quede constancia de que el adiós ha sido para mí no solo un marido sino también un amigo y un maestro de hecho el mejor de mis maestros quiero decir que mi éxito si lo he tenido se lo debo a adiós muchas gracias muchísimas gracias creo que nos hemos emocionado todos un poco al final ha sido brillante lo que se ha explicado y muy interesante si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta a la doctora Salas pues digamos el primer consejo es que bueno que se lo tome con mucho entusiasmo y con mucha dedicación porque esto es lo más importante o sea en la carrera científica hay que trabajar muy duro no hay que desanimarse nunca hay que tener mucho tesón mucha paciencia mucha dedicación pero sobre todo mucho entusiasmo es decir que uno le entusiasme lo que está haciendo o sea si a uno no le gusta lo que está haciendo pues mejor que se vaya a otro sitio a hacer un horario de oficina porque en la investigación pues no hay horarios como todo el mundo sabe es decir que uno empieza por la mañana y acaba por la tarde por la noche fines de semana fiestas a todas horas hay que tener la cabeza en la investigación y muchas veces en el laboratorio incluso eso fines de semana o fiestas es decir no hay que tener horas para la investigación no hay que tener horas no hay que tener